En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense mis hermanos. Vamos a compartir un tema muy pedagógico, me atrevo a decir. Siempre recomiendo aquello de tomar apuntes, pero hoy todavía más, porque vamos a hablar de la diferencia entre los ángeles, como los enseña la Biblia y la Iglesia Católica, y los ángeles, como los enseña la Nueva Era. Vamos a entrar en ese tema un poco polémico, un tema un poquito difícil, pero he hecho oración, le he pedido a Dios que me ilumine, que nos ilumine a todos, y realmente el Señor me ha mostrado con mucha claridad que hay que hacer, hay que hacer esta diferencia. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta conversación, en esta charla, incluso vamos a tener tiempo, al final, unos breves minutos para preguntas de ustedes también, porque hay mucha confusión en este tema de los ángeles. Entonces, vamos a referirnos a esa diferencia entre lo que nos dicen la Biblia y la Iglesia, por una parte, y lo que nos dice, por otra parte, la Nueva Era, para no caer jamás en confusión. Nuestra predicación tiene tres partes. Va a ser primero una introducción, para que veamos un poco de dónde viene la fuerza de esto que llamamos Nueva Era, que está muy vivo hoy. Es una cuestión que lleva 25, 30, un poquito más años, y está muy fuerte. Ustedes no vayan a pensar que esto ya se quedó atrás, esto está muy fuerte hoy también. Entonces, un poco sobre ese origen, de dónde viene, cuál es el vacío que trata de llenar en muchas personas, lo cual explica el atractivo que tiene también para mucha gente. Esa es la introducción. Después de la introducción, vamos a mencionar las cinco diferencias principales que hay entre la enseñanza, la enseñanza bíblica sobre los ángeles, y la enseñanza de la Nueva Era. Ese es como el núcleo, esa es la parte central de nuestra enseñanza. Y luego terminaremos con una conclusión en tono práctico de qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, cómo podemos, pues, defendernos, porque se trata realmente de eso, de proteger nuestra fe. Entonces, introducción, luego los cinco puntos y luego la conclusión práctica. Con la protección de María Santísima y con la oración de todos ustedes, entonces, iniciamos nuestra introducción. Creo que la mejor manera de entender el movimiento de la Nueva Era es como llenar un vacío. ¿Y cuál es ese vacío? El vacío que dejó el racionalismo. El racionalismo. Cuando usted oiga la expresión ismo, normalmente quiere decir una especie de exageración o una especie de énfasis unilateral. El racionalismo es aquella tendencia filosófica, intelectual, cultural, que se adueñó de Europa y se extendió por todo el mundo, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Expresión del racionalismo es la revolución francesa. Expresión del racionalismo es la masonería. Expresión del racionalismo es el ateísmo marxista. Todas estas son expresiones de racionalismo. El racionalismo toma un don, una característica muy bella que tenemos los seres humanos, que es nuestra capacidad de razonar, por eso se habla de racionalismo. Toma ese don, pero lo exalta de una manera desproporcionada, de una manera hipertrofiada y unilateral. Es decir, que el racionalismo pretende que la razón, la razón humana, es capaz de responder a los misterios del universo, es capaz de explicar los misterios del ser humano y es capaz de conducirnos como sociedad a la felicidad. Entonces, para quienes están tomando sus apuntes, esas son las tres promesas, se llaman, las tres promesas del racionalismo. Esas tres promesas son, podemos explicar el universo, primero, ¿a través de qué? A través de la ciencia. Podemos explicar el universo. Ningún misterio nos queda grande, lo podemos explicar. Si no lo hemos explicado todavía, como dicen en algunos lugares, aguarde tantico, aguarde tantico y ya lo explicaremos. Entonces, explicar el universo. Segundo, descifrar los misterios del ser humano, incluyendo nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros miedos. El racionalista, por excelencia, en términos de una búsqueda de explicación del ser humano, es el psicoanálisis. Sigmund Freud, finales del siglo XIX, pero sobre todo durante el siglo XX, toma una postura de análisis de la psiquis humana. Yo puedo explicarte quién eres. Yo puedo explicarte por qué sientes lo que sientes. Yo puedo explicarte por qué temes, por qué buscas. Yo puedo explicar cómo es el amor, cómo se obtiene el éxito. Yo puedo explicar, yo puedo profundizar en los misterios del ser humano. Y lo tercero, la tercera gran promesa racionalista es la promesa de una sociedad próspera y feliz. Tanto desde el punto de vista capitalista y liberal, como desde el punto de vista marxista y leninista, el racionalismo siempre promete felicidad social. Somos una sociedad abierta, somos una sociedad dialogante, democrática, próspera, somos una sociedad que tiene éxito. En el favor, María de los Ángeles, me sirves ahí exacto, en el vasito. Dios te pague, gracias. Entonces, el racionalismo tiene esas tres grandes promesas. Tres promesas que llenaron el corazón de la ilustración. Tres promesas que sigue repitiendo la masonería. La masonería se presenta como una sociedad filantrópica que únicamente quiere el bien de sus integrantes y el bien más amplio de la sociedad. Así se presenta, de esa manera se presenta gracias, se presenta la masonería. Y luego, ¿qué tenemos? Y luego tenemos el marxismo. Siempre está prometiendo una nueva felicidad. Por fin vamos a encontrar una sociedad equitativa. Por fin vamos a superar las injusticias que han plagado a nuestra Colombia. Siempre el marxismo se presenta como la gran alternativa. Por fin llegó la oportunidad para todos. ¿A partir de qué? A partir de Dios, que Dios ni que nada. Dice el racionalismo. Nosotros, con nuestra inteligencia. Nosotros, con nuestra capacidad argumentativa. Nosotros, con nuestra fuerza de diálogo y de persuasión. Nosotros, con el poder de la ciencia. Ese es el racionalismo. Este punto de partida hay que tenerlo muy claro porque la nueva era es una especie de reacción, pero ya verá qué reacción tan curiosa. Una reacción contra el racionalismo. Entonces, vamos a entender, por favor, mucha concentración, máxima concentración, porque necesitamos entender qué falló en el proyecto racionalista. El proyecto racionalista tenía esas tres grandes promesas. La repito por última vez. Vamos a explicar el universo. Vamos a descifrar el misterio del hombre. Vamos a construir una sociedad próspera y feliz. Esa es la promesa racionalista. Pero eso falló. ¿Dónde están las fallas racionalistas? Las más visibles, queridos hermanos, indudablemente son las dos grandes guerras mundiales con sus múltiples ecos en otros conflictos regionales. Cuando pensamos en los millones de muertos y en la crueldad terrible, la crueldad sin freno que se desató en la Primera Guerra Mundial y luego todavía más en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos preguntamos cómo es posible que una sociedad que se supone que tiene principios tan racionales como era la sociedad europea pudiera llegar a esos extremos. Sobre todo por algo. En ambas guerras mundiales tuvo un papel protagónico y lamentablemente desastroso Alemania. Si tú miras quién era Alemania en el siglo XIX era la potencia mundial. Potencia mundial en filosofía. Potencia mundial en tecnología. Potencia mundial en ingeniería. Potencia mundial en academia, en el mundo académico. Entonces, ¿cómo es que el país más racional, cómo es el que el gran país racionalista que es Alemania cae en semejantes desastres? Esto resulta prácticamente imposible de comprender y se convierte en un golpe muy fuerte contra la ideología, porque es una ideología racionalista. Ahí tenemos, ahí tenemos un primer elemento. Un elemento de desconfianza hacia el racionalismo. Segundo, segundo golpe brutal contra el racionalismo. Resulta que el racionalismo implica el crecimiento científico, tecnológico, industrial. Pero el crecimiento industrial, como lo dice muy claramente el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, empieza a mirar a la naturaleza como si fuera simplemente una cantera que puede ser explotada. Y resulta que la explotación indiscriminada de la naturaleza produce devastación ecológica, produce desaparición de especies y termina revirtiéndose en contra del mismo ser humano. Muchos de los que estamos aquí presentes tenemos plena conciencia ya de estas situaciones. Piense usted, por ejemplo, en las terribles islas de plástico que existen en el Océano Pacífico. ¿Usted sabe, recuerda el mapa de Estados Unidos? ¿Usted recuerda el tamaño del estado más grande de Estados Unidos, que es Texas? Pues en el Océano Pacífico hay islas de plástico que tienen el tamaño de Texas. ¿A qué llamamos una isla de plástico? Quiere decir acumulación de residuos de plástico que por las fuerzas de tensión superficial del agua se van juntando. Usted ha visto que la basurita tiende a juntarse. Multiplique eso por millones y millones y usted tiene una isla de plástico. Entonces, imagínese usted lo que es ir uno, por ejemplo, en un barco y encontrarse que hay como si fuera una isla. Pero son puros residuos de plástico. Con la consiguiente acidificación de los océanos, con la desaparición de las especies y sobre todo con la inconsciencia de muchos gobiernos y de muchos pueblos. Entonces, el desastre ecológico, la irresponsabilidad que hemos tenido en el manejo de esta tierra se convierte en un tremendo signo de interrogación en contra del racionalismo. Porque el racionalismo en el fondo es egoísta. Lo único que quiere es el progreso, lo que llama progreso, pero el progreso lo identifica con ganancia. Son muchas las fallas del racionalismo, pero le voy a mencionar la tercera. La tercera más grande, según mi modesta estimación. La primera, ¿cuál fue? Las guerras mundiales y todos sus ecos en conflictos regionales. La segunda, el desastre ecológico. Ver que estamos despedazando este país. Que estamos, este país, bueno, también este país, pues estamos despedazando este planeta, que es la única nave que tenemos para sobrevivir como especie humana. Lo estamos despedazando. Y luego, en tercer lugar, el terrible vacío. Ojo con esta palabra, el terrible vacío que experimentan muchas personas. La mejor manera que encuentro de compartirles cuál es este vacío, es referirme a lo que llamamos la rueda del mundo. La rueda del mundo son tres verbos en los que el mundo quisiera que estuviéramos metidos, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Tú conoces esos animalitos tan tiernos que son los hamsters y los ponen en unas rueditas y el hamster corre y corre, pero no va a ninguna parte. La rueda del mundo es como un hamster corriendo, pero el hamster eres tú. ¿Y qué tiene la rueda del mundo? Tiene tres verbos. Producir, consumir y entretenerse. Entonces, el mundo nos condiciona a que seamos máquinas que producen y producen y producen, consumen y consumen y consumen y luego buscan cómo entretenerse con placeres cada vez más intensos. Placeres que se experimentan desde edades más tempranas y que llevan finalmente a la autodestrucción de las personas. Cuando terminó el año 2018 y entrábamos al 19, hice una publicación de las celebridades que habían muerto por suicidio voluntario o accidental durante el año 2018. Celebridades, solo celebridades que habían muerto. Casi todos por sobredosis de droga, por sobredosis de alcohol y droga, por sobredosis de velocidad o por otro tipo de exceso contra la salud del cuerpo humano. Esas sobredosis, sin contar aquí la epidemia de opiáceos, que es un desastre. Eso ya existe aquí en Colombia, pero aquí tenemos tantos problemas que no se nota. Pero la epidemia de opiáceos existe aquí. Es decir, el uso de sustancias farmacológicamente permitidas, pero en tales cantidades que deterioran la salud hasta conducir a la muerte. Haga de cuenta, como una persona que quisiera llenar su vida de analgésicos fuertes todo el tiempo. Bueno, eso para que nos entendamos. Entonces, resulta que mucha gente empieza a experimentar un vacío terrible, un vacío espantoso. El racionalismo, que es racionalismo materialista, finalmente conduce a una terrible sensación de vacío. Hay muchas personas que alcanzan sus metas y dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahorré y ahorré. Me compré el carro de mis sueños. Ya lo utilicé dos semanas o tres semanas. ¿Y ahora qué? Y le responde el distribuidor de automóviles, ahora a pagarlo. Entonces, la continua, el continuo desfase entre la expectativa y la realidad en lo que tiene que ver con producir, consumir y entretenerse, va trayendo una sensación terrible de vacío en muchas personas. La sienten en primer lugar los jóvenes. Pero es una sensación devastadora. Es una sensación terrible. Es una sensación de absurdo. Una de las razones por las que llegué unos minutos tarde, y me disculpo con ustedes, es porque cuando yo llegaba a mi convento de otro compromiso, me detuvo una familia que me reconoció, a pesar de que ahora anda con tapabocas en la calle, me detuvo una familia, muy cariñosos ellos, relativamente jóvenes. Ah, usted es el que sale en YouTube y tal. Bueno, uno saluda amablemente, yo todavía no me acostumbro a que lo reconozcan a uno por la calle. Pero realmente muy cariñosos y pues me detuvieron unos minutos. me dice de repente la señora, matrimonio joven, tenían ahí sus dos hijitos, usted nos salvó del suicidio. Me quedé aterrado. ¿Yo qué hice? Bueno, resulta que mucha gente se está pegando a redes sociales para cosas buenas. Se están pegando a internet, por ejemplo. Se están pegando a YouTube para cosas buenas. No todo es malo, hay muchas cosas buenas en redes sociales. Bueno, resumiéndoles el cuento, esta gente pensaba suicidarse, por lo menos esa señora. Una señora que tú la ves, casada, con hijos, no se está muriendo de hambre, pero no le encontraba un sentido a la vida. No encontraba una razón para levantarse por la mañana. Las crisis de depresión, las crisis de ansiedad, las crisis de soledad, las crisis de absurdo que están experimentando las personas, es algo aterrador. Por circunstancias que obviamente yo no escogí, estoy bastante rodeado de psicólogos. Tengo un hermano psicólogo y tengo varios amigos psicólogos. Y todos me han dicho que durante este tiempo de pandemia ciertamente no les ha faltado trabajo. Más bien les ha faltado tiempo. Y todos sabemos que la pandemia no creó los problemas muchas veces. Los aceleró, los intensificó, los retiñó. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente está experimentando un profundo vacío. Un profundo vacío. Una sensación de esto era todo. Y la gente se pone a hacer experimentos, experimentos terribles, experimentos con su cuerpo. Tenemos el caso de adolescentes que se ponen a hacer experimentos sexuales de toda clase. Con su cuerpo, con juguetes, con hombres, con mujeres, con grupos. ¿Qué es lo terrible de esa desfiguración de la sexualidad? Lo terrible es que después de muy poco tiempo, después de haber probado, ya sé que se siente con hombre, con juguete, con mujer, conmigo mismo, con todo. ¿Qué les queda? Un terrible vacío. Y ese terrible vacío va llevando a la gente al suicidio. ¿Cuál es la primera causa de muerte en el Reino Unido? Muerte de varones en el Reino Unido en este momento. El suicidio. La gente que no está matando el cáncer, la gente que no está matando el COVID, la gente que no está matando los ataques cardíacos o los accidentes cerebrovasculares, la está matando la melancolía, la soledad, la ansiedad, el absurdo, la depresión, la enfermedad mental. Por supuesto, queridos amigos, lejos de mí, lejos de mí, entrar a culpabilizar a las personas que tanto han sufrido, yo diría que ellos son la expresión de una enfermedad de la sociedad. Somos una sociedad enferma. Y si buscamos las raíces de esa sociedad, encontramos una palabra por todas partes, materialismo. Y junto con el materialismo, encontramos estas otras palabras que son hermanas. Edonismo, ¿qué es el edonismo? Adoración del placer. ¿Qué otra palabra? Relativismo, el no encontrar ningún valor absoluto. Subjetivismo, yo diré, yo dispondré de qué es lo más importante o qué es lo valioso para mí. ¿Y cuál está detrás de todas esas? El racionalismo. Fíjate lo que enseñaba uno de los más grandes racionalistas que ha conocido la humanidad, el filósofo Emanuel Kant. Decía Emanuel Kant, ya llegamos a la mayoría de edad, ya no necesitamos que nadie nos diga quién es lo bueno o qué es lo bueno o qué es lo malo. Con esas palabras que tienen apariencia de libertad, Kant dejaba encerrados en el subjetivismo a los hombres y mujeres de su tiempo y de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el racionalismo, que va unido al materialismo, al hedonismo y a todos esos otros sismos, el racionalismo deja un vacío terrible en el corazón, un vacío que es difícil de explicar porque las mismas personas que lo viven no lo saben poner en palabras porque tampoco se imaginan cómo podrían vivir de otra manera. Es aquí, mis amigos, donde llega una promesa. A ti lo que te hace falta es espiritualidad. Entonces, aquí vamos a entender por qué la nueva era tiene tanta fuerza. Y con nueva era estoy diciendo también toda una familia de propuestas. Ahí entra el yoga, ahí entra la meditación trascendental, ahí entran los mantras, ahí entra el maharashi, ahí entra toda esa tendencia orientalista porque todo esto tiene su origen finalmente en el medio oriente o en el extremo oriente incluyendo India, China. Entonces, ¿qué busca esa persona que entra a hacer meditación? ¿Qué está tratando de hacer esa persona que hace meditación? Está tratando de encontrar algo que lo saque de la rueda. ¿Se acuerda cuál era la rueda? La rueda tiene tres, tres verbos que son producir, consumir y entretenerse. Algo que me saque de la rueda. Entonces, el movimiento de la nueva era tiene fuerza ¿por qué? Ahora ya lo podemos entender. La nueva era tiene fuerza porque encuentra un terreno abonado. ¿Cuál es el terreno abonado? El vacío. El vacío. Entonces, bueno, ustedes y yo leemos cantidad de materiales y de noticias y de propuestas pero les comento de lecturas mías, a mí me asombra cómo en los más potentes medios de comunicación en los que tienen que ver, por ejemplo, con ciencia, con tecnología, siempre que se habla de cuál es la disciplina, cuál es la costumbre, cuál es la rutina diaria de tal importantísimo gerente, pero por supuesto que no lo llaman gerente, es el CEO, ¿no? El gran gerente, ¿cuál es su disciplina? Bueno, yo todos los días hago media hora de meditación por la mañana. Entonces, científicos, gerentes, políticos, artistas, se han metido de lleno en esa experiencia que es una experiencia que ellos llaman espiritual, una experiencia espiritual. Pero fíjate que ya he mencionado dos palabras que típicamente tenían que ver con nuestra religión católica, la palabra meditación y la palabra espiritualidad. Pero aquí empiezan las distinciones, la meditación de ellos no consiste en meditar la palabra palabra de Dios. La meditación de ellos consiste en dejar la mente en blanco o a lo sumo repetir una frase, la que me da el gurú, la que me da el maestro, una frase que no tiene para mí ningún sentido y que muy a menudo es una invocación, se ha dicho de paso. ¿A quién estás invocando? Ni tú mismo lo sabes, ni tú mismo lo sabes. Entonces, meditación, ¿qué significaba meditación? Yo ya soy lo suficientemente viejito para acordarme qué significaba meditación. Meditación era reflexión a partir de un punto de la Biblia o de una verdad de nuestra fe. Una meditación, por ejemplo, el padre hacía unas meditaciones en el retiro, ¿qué significaba eso? Unas reflexiones. Vamos a tomar ese texto de la Biblia donde Cristo nos dice tal cosa y vamos a reflexionar sobre su ser una meditación. Pero para la nueva era, ¿qué es una meditación? La meditación es deje la mente en blanco, desocupe su mente, preocúpese únicamente, por ejemplo, de la posición de su cuerpo, tome conciencia del instante presente, relaje sus músculos, escuche su respiración, serénese, cálmese, hasta que usted pueda hacerse uno con el universo. Eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Nada que ver tiene. La meditación cambió de significado. Entonces, todos estos prestigiosos gerentes, artistas, periodistas, las modelos, los modelos. A ver, vamos a entrevistar a esta querida modelo, nos alegra mucho tenerte en nuestro medio. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es tu rutina? Bueno, a mí hay dos cosas que no me pueden faltar en el día. Dice esta ilustre modelo que, por supuesto, tiene un cuerpazo impresionante, una piel perfecta y es el modelo o la modelo de una cantidad incontable de adolescentes que automáticamente le dan like, like, like a todo lo que ella publique. A mí hay dos cosas que no me pueden faltar. No me puede faltar mi ejercicio y no me puede faltar mi meditación. Entonces, ¿qué hay detrás de esa búsqueda de esa meditación? ¿Qué están buscando? Llenar un vacío. ¿Quién creó ese vacío? El racionalismo. ¿En qué consiste ese vacío? En que las promesas del racionalismo no se pudieron cumplir. ¿Cómo se quiere llenar ese vacío? Con una especie de espiritualidad. Pero dije que la palabra espiritualidad había cambiado de sentido. ¿Cuál es el nuevo sentido de la palabra espiritualidad? Mire, le voy a contar esto para las personas que están tomando sus apuntes. Yo seguiré hablando especialmente a los que toman sus apuntes, a los demás los tolero. Pero, para los que están tomando sus apuntes, mire, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la espiritualidad? Es un paréntesis de autoafirmación frente al materialismo. Mire, esa definición no la va a encontrar usted en otra parte. Perdóneme que yo aquí promueva mis agujas. Espiritualidad en el tiempo actual significa eso. un paréntesis en el materialismo para la autoafirmación del sujeto. Entonces, ¿qué es lo que hace esa supermodelo? Ella afirma ser colombiana, mide 1,78, yo no veo muchas mujeres de 1,78 por la calle, pero ella dice que es colombiana. ¿Qué afirma esa supermodelo o ese supergerente o ese superperiodista o ese superpolítico o ese supercientífico? Que afirma a mí no me puede faltar la meditación y la meditación ¿en qué consiste? Es un paréntesis para espiritualidad. Pero esa espiritualidad no tiene que ver con Dios. Esa espiritualidad no tiene que ver con la iglesia. De hecho, muchas personas dicen yo soy espiritual pero yo no soy religioso. Es decir, yo no me vinculo, no me vincule con ninguna religión. Entonces, nos hemos puesto a investigar entre varios amigos incluyendo a mi querido hermano el psicólogo Saulo nos hemos puesto a investigar ¿por qué ellos hablan de espiritualidad y no hablan de religión? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en la espiritualidad el rey, el papa eres tú. Me explico. En la supuesta espiritualidad ponle unas comillas bien grandotas en la supuesta espiritualidad tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Si yo entro dentro de la iglesia católica yo en la iglesia católica no puedo definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo entro en la iglesia católica yo sé que hay unos criterios objetivos de bondad y de maldad de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en la iglesia católica. Pero si yo estoy en la espiritualidad y si yo me encierro en mi meditación allá en mi habitación y yo allá en mi habitación simplemente tomo conciencia de cómo es el mundo respiro profundamente recibo la energía del sol recibo la energía de la tierra energía que sube energía que baja sube baja ahí yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida entonces ¿por qué la gente quiere espiritualidad pero no quiere religión? Porque la gente quiere salirse de la prisión del materialismo sin tener ninguna ley moral esa es la razón no quieren moral no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer con su tiempo con su dinero con su cuerpo con su sexo con sus preferencias con sus gustos en ese caldo de cultivo prospera rápida y eficazmente la nueva era porque la nueva era se presenta como una propuesta de espiritualidad sin religión que te rescata del materialismo que le da un sentido de trascendencia a tu vida esa es la nueva era increíblemente popular increíblemente popular bueno pasamos a la segunda parte realmente el plato más difícil de digerir era el primero esta charla tiene tres platos la introducción los cinco puntos y la conclusión el plato más difícil ya lo terminamos que era la introducción que era donde tocaba hablar de todo eso de la ilustración y todas esas cosas terribles ahora vamos a hablar de las diferencias las diferencias entre lo que dice la nueva era sobre los ángeles y lo que enseña nuestra fe sobre los ángeles eso es lo que vamos a plantear me disculpan no tengan temor con esa pequeña tos que tengo es una tos alérgica hemos hecho todas las pruebas del caso no se preocupen que yo veo que cada vez que me da un poquito de tos los de la primera fila arrastran la silla un poquito no teman por favor entonces entonces vamos con las diferencias en primer lugar quienes son esos ángeles de la nueva era sobre esto se han escrito libros y estoy seguro que en la librería de aquí ustedes pueden encontrar temas de nueva era que es bueno que los conozcan uno tiene que documentarse sobre estos temas lo que yo voy a presentar aquí es muy resumido pero trato de ser también muy concreto muy a lo que necesitamos ¿cuál es el sentido de esos ángeles cuál es el sentido de esos ángeles esos ángeles corresponden a energías luces inspiraciones o fuerzas esos son esos ángeles entonces cuando la nueva era habla de ángeles está hablando de energías fuerzas luces inspiraciones de eso es de lo que está hablando y esta es la primera diferencia tal vez la más importante ¿por qué esto es importante? porque piense usted por ejemplo en la energía mire aquí yo veo que tienen una pequeña instalación muy bien hecha muy pulcra por supuesto está un computador está una cámara aquí saludamos hola mucho gusto entonces aquí tenemos una cámara usted se da cuenta que eso tiene unos cables ¿cierto? allá veo que mire allá hay una persona maravilloso yo conozco esa personita esos cables dan energía energía que hago yo con esa energía lo que yo quiera con esa energía puedo darle fuerza a una aspiradora a una licuadora a un computador a un celular a lo que yo quiera entonces los ángeles de la nueva era son fundamentalmente fuerzas energías luces inspiraciones si lo piensas bien son todo eso y están al servicio de quien de mi esa energía que viene por ese cable a quien le sirve a mi quien determina como se utiliza yo entonces la primera gran diferencia es que esas esos supuestos ángeles póngale comillas bien grandes esos supuestos ángeles son el nombre que se les dan a fuerzas energías luces inspiraciones que están al servicio de la persona y ahí ya dije dos diferencias en cambio en la biblia como son los ángeles son ante todo creaturas de Dios y están ante todo al servicio de quien de Dios ahí tienen las diferencias primeras dos diferencias los ángeles de la nueva era son fuerzas anónimas energías anónimas que yo puedo poner complete la frase a mi servicio los ángeles de la biblia son creación y están al servicio y por consiguiente al servicio del plan de Dios al servicio de la gloria de Dios al servicio de la providencia de Dios al servicio de la redención de Dios entonces los ángeles de la nueva era son energías sin nombre o se les pone el nombre que sea energías sin nombre que están a mi servicio ahí hay dos diferencias y en la biblia en cambio como es son creación de Dios y están al servicio de Dios llevamos dos dijimos que íbamos a ver cinco tercera diferencia cuando nosotros hablamos de conexión con los ángeles conexión con los ángeles la conexión con los ángeles es una técnica que se puede enseñar y que se puede aprender esto es típico de la magia y de la brujería en la brujería lo más importante es la receta y el procedimiento usted usted tiene que juntar diente de murciélago teniendo cuidado que no venga murciélago de china usted tiene que juntar diente de murciélago con una cabeza de ajo pelada en cuarto creciente con sangre de rana azul la brujería es eso es el procedimiento es el método es la receta es la técnica y si usted sigue escrupulosamente la receta el procedimiento y la técnica la brujería le hace una propuesta va a encontrar el resultado va a lograr que lo que Dios quiere va a lograr lo que usted quiere esa es la nueva era entonces la nueva era da técnicas para conectarse con los ángeles la más conocida de las cuales se llama channeling obviamente por la palabra channel que significa canal entonces el channeling es la canalización y por eso a medida que se va entrando en las prácticas de la nueva era cada vez el procedimiento se vuelve más sofisticado al principio te dirán simplemente respira tranquilízate toma conciencia de la posición de tu cuerpo de tu entorno algo muy sencillo casi diría uno muy inocente pero a medida que vamos avanzando bueno Dios no es libre de avanzar a medida que la gente se va metiendo en eso la técnica cada vez es más grande entonces ya ustedes pueden ver por ejemplo en internet como ya la persona tiene que tener una habitación sin distracciones tiene que hacer un círculo eh ponerse en el centro del círculo después a que le agregan al círculo adivine que será ustedes saben algunos aquí saben que se le pone al círculo se le pone unas velas y se le ponen velas en ciertos puntos cuantos puntos cinco puntos y se hace una estrella de cinco puntas y usted se pone en el centro y la habitación se pone a oscuras eso se llama brujería eso es receta eso es procedimiento y hay una promesa entonces eso se llama channeling yo no estoy diciendo que todas las técnicas de channeling sean como lo que yo acabo de escribir pero lo que te quiero destacar es que siempre te dan una receta siempre te dan una técnica la brujería pone su esperanza en la técnica es decir en lo que hay que hacer en el procedimiento tal vez la palabra técnica es un poco ambigua la brujería pone su esperanza en el procedimiento en la receta esto es lo que hay que hacer tiene que ser diente de murciélago maduro tiene que ser sangre de rana azul tiene que ser diente de ajo pelado en luna de cuarto creciente etcétera el procedimiento como está marcada la vida cristiana la vida cristiana no está marcada por procedimientos la vida cristiana está marcada fundamentalmente por una realidad primera y fundamental esa realidad primera y fundamental se llama la fe la fe con la que usted invoca en primer lugar el nombre del señor la fe eso es lo primero y fundamental de hecho en nuestra santa iglesia católica tenemos distintas oraciones distintas devociones distintas novenas distintos triduos si una persona por ejemplo tiene una gran devoción a nuestra señora del rosario y otra persona tiene una gran devoción por ejemplo a san francisco de asís cuya fiesta tenemos pues mañana van a pelear los del rosario con los de francisco no quiere decir que los devotísimos de nuestra señora del rosario son los únicos que se salvan no nosotros no ponemos el corazón en el procedimiento nuestro corazón está en la fe en la actitud del corazón en la sinceridad del alma eso es lo más importante que es lo que usted necesita por ejemplo fundamentalmente si usted va a celebrar la confesión si usted va a celebrar el sacramento de la confesión que es lo fundamental a uno le dan unos pasos usted tiene que prepararse claro pero que es lo fundamental que usted cree que usted cree en el perdón de Dios que usted cree en el poder de la sangre de Cristo y que usted es sincero que usted es verdadero entonces nuestra religión no es de procedimiento sino de pureza del corazón eso es lo fundamental la limpieza y la rectitud del corazón eso es lo fundamental ahí es donde se juega usted la fe entonces vamos con las diferencias primera diferencia los ángeles de la nueva era son fuerzas anónimas mientras que los ángeles de la biblia y de los que predica la iglesia son criaturas de Dios y hay un solo Dios como vamos a decir después en la misa un solo Dios que es creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible ellos son criaturas de Dios no reemplazan a Dios segunda diferencia los ángeles de la nueva era en el fondo están al servicio de quien del ser humano los ángeles de la biblia están al servicio de Dios usted se da cuenta en el libro del apocalipsis que hay un ángel que acompaña al vidente el que tuvo todas esas visiones hay un ángel que acompaña al vidente y hacia el final del libro este que había tenido las visiones de nombre Juan se postra ante el ángel lleno de admiración y que es lo primero que le dice el ángel ante mi no te postres levántate soy criatura como tu levántate a Dios tienes que adorar levántate a mi no me adores mire esa belleza mire esa belleza entonces los ángeles de Dios están al servicio de Dios al servicio de su plan tercera diferencia para los ángeles de la nueva era hay una técnica y un procedimiento para los ángeles nuestros para los ángeles buenos que hay la fe y la oración no se necesita un procedimiento especial ni raro si usted si usted va por la calle y usted dice con sinceridad de corazón San Miguel Arcángel acompáñame defiéndeme en este momento porque se le ocurrió decir esas palabras está perfecto está perfecto no hay ningún problema usted se acordó de la oración clásica de San Miguel San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea hace nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio es una oración muy bonita pero quiere decir que tiene que ser esa, esa, esa oración porque si no no funciona no si usted es sincero y puro de corazón y si usted le pide a San Miguel Arcángel sabiendo a quien invoca usted recibe la protección de San Miguel Arcángel si usted le pide a su ángel custodio ángel de mi guarda ángel que Dios me dio como compañero en el camino de la vida acompáñame en este momento guíame en este momento guárdame en este momento precioso precioso entonces no es asunto de procedimientos cuarta diferencia yo digo que es la más importante cuarta diferencia tiene que ver con lo que dijimos de que los ángeles de la nueva era están al servicio del hombre mientras que los ángeles de Dios están al servicio de Dios todo ángel de Dios te llama a conversión y vida en Cristo lo dice el catecismo de la iglesia católica con total claridad los ángeles están al servicio del reinado de Cristo por eso los ángeles te llevan a que a conversión y conversión que es arrepentimiento sincero de mis pecados dolor de mis pecados cambio de vida que seguramente se dará a través del sacramento de la confesión que más trae la conversión pues trae práctica de las virtudes inserción en la comunidad cristiana esa es la conversión esa es la conversión entonces los ángeles de Dios siempre me llevan a conversión tenemos señales de eso en la Biblia claro cada vez que aparece un ángel lleva a la gloria de Dios lleva a la salvación de Dios cada vez que aparece un ángel solo le voy a citar un ejemplo dése cuenta a usted ese ángel ese ángel precioso que se le aparece a Zacarías ¿cómo se llamaba ese ángel? Gabriel claro esperaba que repitieran a coro voz sonora ¿cuál fue el ángel que se le apareció a Zacarías? eso Gabriel el santo arcángel Gabriel se le aparece a Zacarías ¿y Zacarías le creyó o no le creyó al ángel? no le creyó ¿y qué hace el ángel para llevarlo a la conversión? ¿qué hace? ¿lo dejó? mudo mis palabras se van a cumplir le dice el ángel mis palabras se van a cumplir pero tú no me has creído por eso te vas a quedar mudo y dicho y hecho se quedó mudo mudito mudito se quedó Zacarías fueron unos meses muy especiales para la esposa entonces entonces mis hermanos queridos y amados los ángeles de Dios siempre nos llevan a la conversión siempre el que dije del apocalipsis a mí no me adores adora a Dios precioso el ángel que libera a Pedro lo saca de la cárcel lo lleva a la comunidad para alegría de ellos entonces mis hermanos los ángeles de Dios siempre nos llevan a conversión y ahora viene la terrible pregunta estamos en la cuarta diferencia cierto si está atento claro están atentos por ejemplo este señor aquí yo yo llevo aquí rato y no lo veo que parpadee por favor parpadee señor ya me tiene angustiado parpadee entonces oiga viene la terrible pregunta yo le hago esta pregunta a usted si los ángeles de Dios nos llevan a la conversión para que proclamemos la gloria del señor la terrible pregunta ya sabe cual es a donde nos llevan los otros ángeles pues la respuesta es nos llevan a codicia y a condenación a codicia codicia de poder codicia de tener codicia de placer porque están al servicio del ser humano no están al servicio de Dios entonces si usted tiene una verdadera espiritualidad de los santos ángeles como creo y estoy seguro es la que se predica en esta hermosa comunidad si usted tiene verdadera devoción a los santos ángeles usted tiene que ir creciendo en que en que en conversión cada vez más cerca de Jesús cada vez más llenos de Jesús cada vez más enamorados de Jesús como los ángeles dice Natanael tú eres el hijo de Dios tú eres el Mesías de Israel Juan capítulo uno está eso Natanael y dice Jesús esto te parece maravilloso y si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba antes y en otro lugar dice veréis al hijo del hombre y ángeles de Dios subiendo y bajando a través de él es impresionante los ángeles están al servicio de Cristo entonces si a usted le llega un libro porque la gente a veces por hacer más hace menos y mucha gente vive en ignorancia y entonces dicen ay esta niña que es como tan espiritual que es como tan suavecita que es como yo nunca entendio cuando dicen tan suavecita no sé qué quieren decir con eso pero dicen así niña suavecita no sé como una niña suavecita o si la otra es carrasposa o como esta niña que es así como tan suavecita entonces le regalan un libro y el libro se llama me estoy inventando el título pero seguro que hay alguno así tú y tus ángeles usted que está en esas cosas de espiritualidad mira te regalé por tu cumpleaños este libro tú y tus ángeles primer lugar cuando le regalen un libro que tenga que ver con los ángeles usted primero que todo aplique el ejel luego póngase guantes tapabocas visera vaya pasando esas páginas despacito pero con una pregunta clave esto lleva a conversión en Cristo si o no esa es la pregunta si usted ve que no se proclama el valor de la sangre de Cristo que no se proclama la grandeza de Cristo que no se proclama que la gloria es para Dios que no se proclama que el es el único santo y que nuestro camino es la santidad entonces usted cierto sin quitarse el tapabocas en el 95 usted agarra eso y dispone de eso de tal manera que no le haga daño a nadie más lo dejo a su creatividad que hace pero que no le haga daño a nadie más lo cual excluye que usted lo bote a la basura porque ahí puede llegar entero a otra persona entonces ¿a qué nos llevan los ángeles de la nueva era? los ángeles de la nueva era nos llevan a codicia creciente y finalmente rebeldía contra Dios y condenación el problema es que hay una cantidad de librerías que están repletas de eso pero cantidad ese es el problema grave que tenemos en cambio los ángeles de Dios ¿a qué nos llevan? a la conversión a la conversión ese es el punto quinta y última diferencia los ángeles de la nueva era cada vez nos encierran más en nuestro yo los ángeles de Dios como ya mencioné en el caso del apóstol San Pedro siempre nos llevan a la comunidad a la iglesia los ángeles de la nueva era siempre son experiencias cerebrales mentales íntimas solipsistas introvertidas son prisiones la gente no se da cuenta que con esas prácticas se está metiendo en una prisión cada vez más estrecha los ángeles de Dios ¿a qué nos llevan? a la comunidad al servicio a la evangelización yo quiero contarles en memoria de nuestros queridos Heliodoro y María Victoria que yo ambos los conocí antes de esta casa antes de que naciera José Miguel y que naciera Angelitos antes yo los conocía ellos bueno cuando ellos me dijeron que iban a abrir una casa de los santos ángeles pues yo ya tenía algunos daticos sobre estos temas de nueva era les voy a confesar yo me preocupé un poquito dije ¿y cómo será eso de los ángeles allá? ¿cómo serán esos ángeles Dios mío ilumínalos? pero entonces me di cuenta muy rápidamente me di cuenta que era lo que se hacía en la fundación de los santos ángeles predicar a Cristo predicar la fe de la iglesia convocar a la comunidad llamar a la misión tender una mano al necesitado crear fraternidad se me acabaron los temores porque esas son las señales de que esto es de Dios los ángeles de la nueva era siempre es enciérrese enciérrese métase haga de cuenta que está de una vez en el ataúd claro es a encerrar la gente cada vez más es a encerrarnos es a aprisionarnos cada vez más los ángeles de Dios nos llaman como en la santa misa se da cuenta que en cada misa siempre invocamos a los santos ángeles ¿no? y por eso Señor proclamamos con los ángeles y los santos santo santo ese es el canto de donde heredamos nosotros ese canto ¿de quién es? de los ángeles Isaías capítulo 6 nosotros nos unimos con ellos los ángeles nos hacen iglesia los ángeles nos hacen comunidad los ángeles nos lanzan a la misión los ángeles no es una introversión allá yo metido ya casi aquí en mi ataúd chiquito yo aquí metido no los ángeles nos envían al servicio a la alegría a la fraternidad a la comunidad resumo y terminamos la segunda parte tranquilos que la tercera parte es un poquito más larga está bien está bien no hay problema entonces tranquilos yo estaba diciendo pero no me hagan otro escándalo yo estaba diciendo que la tercera parte es un poquito más larga bueno entonces resumamos esta segunda parte los cinco puntos cuáles son los cinco puntos las grandes diferencias primero los ángeles de la nueva era son fuerzas energías que simplemente existen ahí los ángeles de Dios son criaturas de Dios sometidas a Dios los ángeles de la nueva era están al servicio del hombre los ángeles de Dios los de la nueva era al servicio del hombre los ángeles de Dios al servicio del plan de Dios tercero los ángeles de la nueva era nos invitan a conectarnos a través de técnicas procedimientos channeling cosas de esas recetas los ángeles en la espiritualidad católica tienen una expresión muy sobria es la fe es el simple llamado y ya está pedimos la protección de los ángeles y a que ángeles invocamos a los que tienen nombre en la Biblia a nadie más no importa lo que le digan ustedes no importa que más nombre le digan no invoque a nadie más porque usted no tiene ni idea a quien está invocando ¿cuáles son los que tienen nombre en la Biblia? los dijeron ahí en un cierto orden pero aquí lo repito yo Miguel Gabriel Rafael y sabemos que existen los ángeles custodios porque Cristo lo dijo ya está no más no más no más a veces hacemos alusiones generales a los coros de los ángeles serafines querubines tal entonces nada de técnicas ni de procedimientos raros eso es propio de la brujería cuarto ¿cuál era la cuarta? ve porque hay que tomar apuntes ve ¿se da cuenta? el cuarto ¿cuál era? a ver uno solo que hable por favor la señora señorita de la chaqueta azul por favor claro exactamente los ángeles de Dios siempre nos llaman a conversión a dejar el pecado dejar el pecado y llevar vida en Cristo los ángeles de la nueva era a llenarnos de poder ahora puedo más puedo más más y más estoy potente ahora sí estoy potente bueno y el quinto y la quinta ¿cuál era? la quinta bueno yo creo que ella tomó apuntes a ver usted por favor señora con su chaqueta elegante por favor ¿cuál es la quinta? si usted nos llevan a la comunidad a la iglesia a la evangelización a la misión a todo lo que es la vida de la iglesia mientras que los ángeles la santidad claro está mientras que los ángeles de la nueva era es a encerrarnos en experiencias cerebrales mentales yo allá encerrado conmigo mismo entonces yo creo que hay otras diferencias pero estas son las principales esto nos ayuda a distinguir a no jamás confundirnos y por consiguiente no se les olvide cuando les regalen algo que tenga que ver con ángeles entonces guantes gel que tenga por lo menos 70% alcohol N95 etcétera conclusión práctica la conclusión práctica son tres puntos breves porque quisiera de todas maneras que hubiera espacio para unas pequeñas preguntas que ustedes quieran hacer la conclusión breve está en tres puntos primer punto muy importante no vamos a tener miedo no vamos a tener miedo de los ángeles ni siquiera de los ángeles caídos porque no vamos a tener miedo porque el que es señor es señor en cielos y tierra amén por supuesto que hay gente seres humanos que son más poderosos que yo pero no más poderosos que Cristo por supuesto que los ángeles son más poderosos que yo pero no más poderosos que Cristo miedo cuál miedo por qué miedo si Dios con nosotros quién contra nosotros miedo no la espiritualidad católica jamás se puede fundar sobre el miedo miedo no jamás bueno ese es el primer punto segundo punto necesitamos formación cuál es la mejor síntesis de formación como en tantos otros temas adivine qué le voy a decir la biblia sí ahí está la fuente pero para hacer una formación el catecismo el catecismo el catecismo nos recoge los principales textos bíblicos nos los organiza nos recuerda cuál es la fe de la iglesia que han dicho los santos en una charla como esta uno toca uno dos punticos pero usted sabe que necesitamos formación entonces primero no vamos a tener miedo segundo necesitamos formación tercer y último punto vamos a crecer en la devoción a los santos ángeles cómo se hace eso utilizando las oraciones autorizadas por la iglesia para los santos arcángeles o para nuestros ángeles o para nuestros ángeles custodios hay libros que traen así oraciones para los santos ángeles expresamente ahí por ejemplo angelitos nos está mostrando varios libros que tienen toda la aprobación de la iglesia vamos a crecer en la devoción mire ellos los santos ángeles que son de Dios y que nos conducen a Dios como ya hemos explicado son nuestros amigos son nuestros hermanos son nuestros aliados vamos a creer en ellos hay tantos testimonios que se pueden contar yo podría contar pero bueno hoy no es del caso y el tiempo se nos ha vencido hay muchos testimonios entonces primero no nos vamos a llenar de miedo es terrible la nueva era es una cosa terrible hay que tomar distancia hay que estar alerta pero no nos vamos a llenar de miedo segundo vamos a formarnos cada vez mejor herramienta principal el catecismo de la iglesia católica tercero vamos a crecer en la devoción a los santos ángeles porque porque son nuestros hermanos porque son nuestros amigos son nuestros aliados y ciertamente nos ayudan en el camino del servicio a Dios y a nuestros hermanos yo termino con una oración a los santos ángeles que aprendí hace mucho tiempo y que la repito mucho ángeles de Dios que en las alturas del cielo veneráis al altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres haced nuestros corazones semejantes a los vuestros prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén ¡Gracias! ¡Gracias!